Música 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 Como a las siete y pico Parece que fue solo un rastico Quisiera hacerlo todos los días Se te ven los ojos muy bonitos Que rico se escucha, estoy atrapado Que mucho pa' fumar, dale pícalo Me tiene viendo burbujitas de jabón Cómo te sientes, creo que yo en Japón Que te da esas cosas, dame Quiero acostarme en el piso también Dale, dale Ojalá esto por aquí No quiero dejar de verte No quiero dejar de verte Deja de verte Papá